Entonces, en la clase pasada hicimos una visión introductoria, bien general, acerca de los tópicos que vamos a tratar en lo que es renal. Entonces, ahora vamos a empezar a profundizar cada uno de esos tópicos que vimos así, de manera bien general, en esa clase introductoria. En particular, el día de hoy, vamos a ver más en detalle, porque solamente mencionamos algunas partes de las nefronas, o sea, las partes de las nefronas, pero no entramos en detalle el funcionamiento. Pero ahora nos vamos a centrar en la parte que tiene que ver con la filtración glomerular, y todo el proceso que ocurre ahí a nivel de las membranas del glomerular. Nuevamente, recomendaciones de lectura. Esto ya se refiere más específicamente al capítulo 32 del Bernal Levy. Y, por supuesto, tenemos nuestra selección de videos YouTube, que son específicos para este tópico, y como son videos relativamente cortos, les recomiendo que siempre los vean. Están en inglés, pero uno puede poner los subtítulos en español. Bueno, entonces, vamos a ver solamente esta parte de la nefrona, que es la parte inicial, está compuesto fundamentalmente de dos estructuras, que es el glomérulo más la cápsula de Bowman. Recordemos que el glomérulo, en realidad, es una arteriola que entra, la cápsula de Bowman, y este es como un corte transversal, le pasa la sangre, y se distribuye la sangre en muchos capilares muy pequeños. Y la sangre es filtrada a través de las pedes del glomérulo, que tienen una composición bien particular, que la vamos a ver el día de hoy. O sea, a partir de la sangre se produce lo que se llama el filtrado glomerular, o también se le llama el ultrafiltrado glomerular, que es el que posteriormente, la sustancia de desecho, algunos electrolitos, pasan a través de acá y después son recuperados. O, principalmente en la primera parte de los túbulos que siguen a continuación, algunos son recuperados, y más adelante inclusive hay excreción, en este líquido para transformarse finalmente en la orina. Entonces aquí tenemos una fotografía de microscopía electrónica con lo que se llama pseudocolor, ¿ya? En realidad la fotografía de microscopía electrónica es en blanco y negro, en que podemos ver que aquí no se nota muy bien, pero puede ser este, a ver, ¿dónde están mis cursores? Ahí está. Ya. Este podría ser como una artiola aferente, o esta otra que está aquí, no sé cuál es cuál, podría ser el grande que llegue, se bifurca, en esta maraña, en este como especie de ovillo de lana, de capilares, en el glomérulo. Pero esos capilares tienen características bien particulares, ¿ya? Estos capilares están llenos de hoyos, y eso es lo que permite que el plasma y los elementos que están resueltos en el plasma puedan pasar de la sangre a la cápsula de Poma. Lo que se llama, en otros términos, en términos como epitelio de tipo fenestrado, ¿ya? Fenestra viene del latín que significa venta, ¿ya? Y estos capilares, y esto es una vista bien cercana, están rodeadas de estas células, que se llaman positos, que forman parte del sistema de filtrado del plasma que pasa a través de estas fenestras. Y eso es lo que vamos a ver un poco en detalle ahora. Aquí está nuevamente una microscopía electrónica en pseudocolor. Esta es una microscopía electrónica como se ve en realidad, ¿ya? Esto es como se vería, como dice aquí la leyenda, es como uno lo vería desde la cápsula de Poma, el capilar cubierto de estos ositos y que tienen múltiples bifurcaciones aquí que vamos a ver en detalle la composición. Entonces, acá, la estructura de los ositos que se tienen como especie de manos por sobre los capilares genera estas hendiduras, ¿ya? que son las hendiduras donde ocurre el filtrado. Recordemos, y vamos a ver un esquema más adelante, que por abajo de esta estructura que está siendo envuelta por el podocito, este capilar, los capilares tienen hoyos y a través de esos hoyos pasa el plasma y, pero, tiene que pasar por estas zonas que son las hendiduras, la cual tiene una cierta composición que determina un filtrado selectivo del plasma. Ahora, es una mirada metiéndonos adentro del capilar, ¿ya? Obviamente, desde aquí no se ven los podocitos, pero aquí pueden ver las fenestras, son estas perforaciones que tiene el capilar. Como pueden imaginarse, si lo comparamos con la fotografía anterior, no todas esas fenestras están expuestas hacia la cápsula de Bowman, porque ahí están los cuerpos de los podocitos, o las prolongaciones, perdón, de los podocitos, están acá, y solamente aquellas fenestras que pasan de esta zona llamada hendidura tienen la opción de que el filtrado de que sale por ahí pase efectivamente de esa zona hacia la cápsula de Bowman, ¿ya? Aquí tienen que hacer un poco de imaginaría 3D, ¿ya? Ahora, ¿qué tan grandes son esos esos orificios? Son orificios bastante pequeños, que, bueno, aquí está puesto en Amstron, 700 Amstron, eso es como, si lo redondeamos a 1000 Amstron, sería como 0.01 micras, más o menos, ¿ya? Son bastante pequeños. Y esto sería como un corte transversal, ¿ya? De, del glomérulo de la zona del capilar, y aquí pueden ver donde están las flechas, precisamente, esta, esta zona de pequeños, de pequeñas fenestraciones, de pequeñas ventanas, que hacen que el plasma pueda salir aquí del capilar hacia la zona, y aquí arriba está montado sobre esto el plosito. Ahora, resulta que esta, esta estructura de filtrado o de poros muy pequeños trata de ser imitado por las máquinas de diálisis, ¿ya? Entonces, aquí tienen un, las máquinas de diálisis son principalmente una estructura que es una membrana de diálisis que es la parte como fundamental por donde puede circular sangre, ¿ya? Entonces, la sangre tiene que, en realidad, no pasa totalmente, este esquema no es muy preciso, ¿ya? No pasa, digamos, todo una vez, sino que es como una membrana que está, lo que hace exponer la sangre, y esa membrana tiene muchos como tubulos como este donde pasa la sangre, si se fijan acá en la, en la, en la parte exterior de este tubulo tiene pocidades, y eso sería como el equivalente a las fenestras de, de, que están presentes en los capilares del glomérulo. Ahora, hay una gran diferencia y por eso hice hincapié hace, hace un, hace un minuto acerca del tamaño. Entonces, aquí, aquí dice el dato son de alrededor de, de, si redondeamos a mil, son como ser como un micra, o si lo quieren en nanómetro, son como cien nanómetros, ya, de, de, de diámetro, pero, si ustedes se fijan acá, si utilizamos esta escala que hay acá, son cien micras, ya dijimos que era cero un, cero una micra más o menos, el tamaño de la fenestra, y si eso, si eso fuera, esa raya que hay ahí son cien micras, no sé, diez micras, un, un pedacito súper chico, que sería más o menos así al ojo, si, se ven por aquí como que cada poro, a ver, voy a sacar mi cámara que a mí me molesta aquí, están buenos oscuros, que por ahí, así a, a ojo de, utilizando esta escala son como diez micras, ya, más o menos, y eso ya es diez veces más grande que lo que habíamos visto de las fenestras, entonces, eh, ¿por qué no se hace más chico? Seguramente, y aquí estoy especulando, que si se hace más chico el poro, la presión que tiene que aguantar este filtro es más grande, y es muy probable que por ser un material poroso a su vez, se puedan producir desprendimientos de esto, y encha el plasma trozos de esta membrana, ¿ya? Así que, trato de imaginarme la razón técnica, ya no, acá no fabricamos estas cosas, así que no tengo a quién preguntarle, pero me imagino que, que la razón técnica porque el poro no se aproxima al tamaño de un poro real, de una fenestra, tiene que ver un poco con la integridad de esta membrana, ¿ya? Porque recordemos que aquí está la presión arterial de por medio y puesta en el contexto de nanoescala como esto, son presiones bastante grandes, entonces, yo creo que desde el punto de vista técnico, el someter a estas estructuras, esas presiones tan grandes, puede generar un poco de inestabilidad estructural y se pueden depender todos de esto. Así que, en realidad, estos hoyos son bastante grandes comparados con nuestro riñón. Ahora, eso genera ciertos problemas para la gente que conoce personas que se idealizan, ¿ya? El problema principal de este tipo de poros tan grande es que hay la chance de que por ahí se meta uno que otro glóbulo rojo, ¿ya? Y eso genera una cierta una cierta hemólisis, ¿ya? De hecho, hay algunas personas que tienen exceso de coagulación sanguínea, por ejemplo, se le se le inyecta heparina que es un anticoagulante. Ahora, durante mucho tiempo y bueno, yo creo que si ustedes conversan con alguien que se dializa, hay algunas centros de diálisis que usan el criterio que yo llamo criterio de la vulcanización, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que cuando la gente se dializa le echan heparina, ¿ya? Heparina que obviamente no queda en la máquina sino que se pasa al organismo también. Y eso es para hacer durar más el filtro, ¿ya? Ahora, eso no sé, no es, puede ser medio inocuo, pero si una persona, por ejemplo, tiene una frecuencia de diálisis más o menos alta, es decir, habitualmente la gente que tiene frecuencia alta de diálisis es día por medio, ¿ya? No es todos los días, pero es día por medio, cuando ya hay falla renal total, eso, ¿qué pasa si esa persona el día que no tiene diálisis tiene algún problema, alguna herida, por ejemplo, ¿ya? Se corta por ahí, bueno, resulta que todavía va a tener heparina circulante, ¿ya? así que no sería muy bueno que esta heparina al estilo vulcanización, aunque se echó en el centro de diálisis para limpiar el filtro que dure más, ande circulando por ahí, ¿ya? Así que eso es una práctica que no es muy buena en realidad desde el punto de vista fisiológico, ¿ya? pero yo he sabido de que algunos centros de diálisis lo han hecho, pero no es mucho el tema del paciente de por medio, hay que tener ojo, sino que viene como el criterio de hacer durar estas membranas. Y bueno, el problema para la gente que se dializa que genera efectivamente un hemólisis porque los poros son grandes y hay una cierta chance de que pueda, que haya atascado un glóbulo rojo en esta membrana y se ha destruido, o sea, que como taponeado y producto de una acción mecánica en conjunto con la presión se ha destruido ese glóbulo. Entonces hay un cierto nivel de hemólisis, ¿ya? Así que la diálisis artificial en términos de lo que es comparado con el riñón no es tan eficiente por estos problemas de tipo mecánico que yo les he dicho, ¿ya? Pero hasta aquí, digamos, y es por eso que existe como el concepto de que la diálisis imita lo del riñón y como la diálisis es un proceso filtrado, queda como en la sensación de que el proceso de filtración renal es solamente eso, filtrar. Pero como ya habíamos discutido en la clase pasada, más que eso. Entonces ahora vamos a ir viendo de a poco a qué se refiere eso. y esto es un dibujo del libro Bernian Levy que explica mucho más en detalle la estructura total de la filtración que no es simplemente el hoyo. Acá está abajo la célula que fueron parte de los capilares con su respectivo epitelio fenestrado. Sobre eso hay una membrana que tiene ciertas propiedades también de filtrado. Por eso decimos que hay una especie de barrera de esta filtración. Recordemos que por acá arriba está el lumen de la cápsula de Bowman. El podocito el que está en contacto con el lumen de la cápsula de Bowman no el capilar. Entonces tenemos que esta barrera de filtración entonces estaría compuesta por este endotelio, la membrana hay una membrana sobre eso y los procesos de los ositos los que forman estas llamadas hendiduras que las vimos en una foto hace unos minutos. Entonces lo interesante de esto es que aquí hay una serie de proteínas que forman una especie de malla o sea una segunda capa de filtrado y como ustedes saben las proteínas tienen ciertas propiedades ciertas propiedades de en general las proteínas tienden a tener carga positiva o negativa eso ya lo habíamos discutido cuando habíamos visto el sistema nervioso y vimos por qué hay carga negativa al interior de las células y eso principalmente se debe a que las proteínas en general generan una carga negativa entonces esta carga negativa de estas múltiples proteínas que conforman esta hendidura generada por el podocito también generan propiedades de filtración obviamente si aquí a través de este epitelio fenestrado y esta membrana llegan a pasar algunas proteínas y tienen carga negativa que van a tener como a ser rechazadas electrostáticamente por esta membrana así que este conjunto esta rejilla de proteínas que hay acá tiene una función también en la filtración del plasma o de este ultrafiltrado en realidad que que viene desde el capilar hacia la cápsula de bomba bueno y hay algunas enfermedades que afectan a distintas partes del glomérulo y que generan algunas condiciones eso ya habíamos mencionado en la clase pasada pero por ejemplo la la proteinuria que es que a través de todo este sistema puedan pasar membrana o sea perdón puedan pasar proteínas se debe a ciertas afecciones que afectan todo este sistema de filtración por ejemplo si hay algunas mutaciones de genes de estos genes que están mencionados aquí que son las proteínas que forman esta membrana o este diafragma como dice en el texto si hay alguna mutación en eso puede afectar las propiedades de filtrado de esta membrana de esta malla que hay acá y eso puede permitir que pase proteína y esa condición se llama proteinuria que puede ser parte de este síndrome nefrótico ya van a haber varias causas que produzcan este síndrome nefrótico ya por eso se llama síndrome y no enfermedad nefrótica digamos como una característica general y la proteinuria se debe a las modificaciones que hay en esta membrana de filtrado y muchas de ellas tienen que ver por ejemplo con mutación en esas proteínas en alguna de las mutaciones de esas proteínas puede generar esta situación de proteinuria es decir que pasa proteína que no debería pasar en condiciones normales hacia la cápsula de Bowman algunas características de este síndrome nefrótico en curso de fisiología pero también hagamos algunos comentarios de tipo clínico y algunas características son que puede haber una hinchazón grave un edema a nivel clínico puede haber un aumento de peso debido a la retención de líquido cambia las propiedades osmóticas del plasma con esto y también orina con espuma porque recordemos que para que se genere espuma o sea si ustedes quieren tomarse un buen un buen capuchino por ejemplo café capuchino la espuma que se genera es producto de las proteínas que están presentes en la leche de la misma manera si hay espuma en la orina es un indicador de que hay un síndrome nefrótico que están pasando proteínas del plasma hacia la orina otra parte que es importante que no la vamos a tratar en esta clase sino en alguna clase más adelante tiene que ver con otras estructuras que están presentes en el glomérulo particularmente uno que se llama el aparato yuxta glomerular que yuxta quiere decir al lado de que se compone de varias proteínas bien particulares como son la mácula densa aquí estas células que se llaman la mácula densa células mesangiales extra glomerulares que están con la sigla CME aquí esta es la arteriola aferente esta es la arteriola eferente un corte transversal y estos son los distintos tipos de capilares que hay acá y principalmente la función una de las funciones que tiene este sistema o aparato glomerular tiene que ver con producción de hormonas ya de renina angiotensina y que tiene eso tiene que ver con la regulación de la presión arterial que es un tópico que lo vamos a ver en una siguiente clase ya pero aquí solamente estamos presentando esto como otra parte más del componente de los glomerulos que va a ser importante en una siguiente clase entonces vamos a ver un poco más en detalle este proceso de generación de este filtrado glomerular ya que también se le llama ultrafiltrado plasmático y la característica principal es que carece de elementos celulares y básicamente carece de proteína o tiene muy pocas proteínas ya y cuando tenemos un exceso de proteínas o hay presencia de elementos celulares como una tensión roja de la orina que implica que hay cierta destrucción de glóbulos rojos significan ambas condiciones una hematuria ambas condiciones implica que hay una cierta malfunción del proceso de filtrado así que en general no pasan o pasan muy pocas proteínas y prácticamente no hay elementos celulares es decir células de la sangre que estén pasando hacia por el filtrado o sea por este sistema de filtración que hemos visto para conformar el filtrado glomerular y aquí hay fuerzas que determinan cómo pasa el plasma a través de este filtrado y esas fuerzas fueron descritas por un fisiólogo hace muchos años atrás que se llama el señor Starlin por eso se le llaman las fuerzas de Starlin y vamos a ver cómo se determinan estas fuerzas a través de la membrana de las membranas que hay para hacer el filtrado ahora ¿cuáles son las características que tiene este ahora hablando como filtrado en general toda esta estructura que filtra hay dos cosas importantes que yo ya las mencioné que uno es el tamaño de las partículas partículas que sean de un tamaño muy grande no pasan entonces por ejemplo vimos que en términos de Armstrong el tamaño de la fenestra era como de 700 Armstrong dijimos pero fíjense que eso no solamente depende del tamaño sino que la carga eléctrica este es un experimento que muestra que las sustancias mientras más carga negativa tengan aquí hay un un azúcar que el extra no me parece sí que es un experimento de cargarlo eléctricamente mientras más cargado negativamente tiende a filtrar menos o sea hacia acá es mayor filtrado hacia acá es menor filtrado y si yo tengo algo que va positivamente como esto tiene una cierta filtración acá mediana pero medida aumentamos el tamaño de esta molécula que estamos haciendo para ver si pasa la membrana se filtra menos pero si la la sustancia tiene una carga es un cation es decir tiene más carga positiva va a tender a entrar pero hasta un cierto límite de tamaño ¿ya? eso tiene un poco sentido con lo que conversamos como tenemos proteínas aquellas que tengan más carga negativa ya van a tener menos capacidad de pasar que aquellos que tengan más carga positiva ¿ya? y esto se puede ver experimentalmente con este gráfico y también va a depender del tamaño de la molécula y bueno dependiendo también de la naturaleza de la molécula es y el tamaño perdón el tamaño que tenga al igual que en el experimento anterior hay ciertas base de ser filtrada entonces por ejemplo el agua que es una molécula chica pero que tiene carga ¿ya? peso molecular 18 en general tiene una alta filtrabilidad lo mismo que el el sodio la glucosa también debe pasar a través de eso pero hay mecanismos para capturar la glucosa ya la inolina también que es una sustancia que se utiliza que no es metabolizada así que se utiliza para testear la función renal también también tiene una alta filtrabilidad pero aquí tenemos proteínas mioglobina y la albúmina que son grandes ¿ya? y tienden a tener muy poca filtrabilidad a través del epitelio de los capilares que conforman el sistema de filtración ahora ¿cuáles son las fuerzas que están presentes y que determinan qué tanto qué tanto está pasando a través de la de esta membrana o este sistema de filtro o sea esta es una caricatura muestra que digamos aquí no está señalizado pero aquí debería haber una flecha digamos la arteriola aferente que es por donde llega la sangre y una flecha acá por donde sale que sería la arteriola eferente y hay varias fuerzas que están involucradas acá un lado está la presión gromerular que digamos sería la presión sanguínea está empujando acá al plasma a pasar la membrana sería la membrana por otro lado está la presión osmótica es la presión de los solventes que por osmosis trata de retener el solvente o sea perdón de los solutos que tratan de retener el solvente evitar que se vaya de ahí por eso que está con la flecha en el sentido negativo y también hay una presión justo desde que están usando sustancia acá se empieza a acumular un poco a este otro lado de la membrana en la cápsula de Boma y ejerce una presión que va en contra que es bastante menor que la presión que hay acá pero este es un esquema un poco simplificado o sea si quisieramos calcular la filtración neta o el valor de la presión de filtración neta teníamos que restar esta presión que es la presión máxima que está ejerciendo acá versus estas presiones que se oponen que son tanto la cápsula de Boma que está acá como esta presión oncótica que está acá eso hace sentido pero como queremos como queremos verlo queremos ver viene la lógica de esto vamos a ver un poquito más de detalle ¿ya? entonces aquí tenemos nuevamente una caricatura acá está dando la sangre la presión con una cierta presión y modo de simplificación en vez de graficar todos los capilares pusimos un solo capilar y con la membrana acá que genera la filtración ¿ya? y después sale acá la arteriola ¿ya? eferente acá también está la caricatura de la cápsula de Bowman y donde pasa el filtrado entonces hay una cierta presión neta acá que está ejemplificada como estas gotitas que están cayendo para acá y que conforman esas gotitas lo que llamamos el filtrado glomerular el fluido que es el agua que viene con electrolitos con solutos y con desechos metabólicos pequeños que puedan pasar a través de esta membrana y si lo en realidad si quisiéramos expresar esto como una tasa de cuánto ml por minuto ¿ya? estamos filtrando a través del glomerulo la manera de hacerlo en términos matemáticos es tener esta presión neta de filtración por un cierto coeficiente de filtración ¿ya? y eso bueno ¿cómo lo determinamos? hay que tener en consideración las fuerzas que están involucradas en la filtración y eso es como lo dije hace un rato se denomina las fuerzas de Starlin esta filtración neta de ultrafiltración la UF ahí ¿ya? tendría que ser la presión hidrostática neta menos la presión que se opone que es la presión osmótica ¿ya? ahora si lo separamos en los componentes la presión hidrostática es la presión que hay adentro del glomerulo menos la presión que se opone digamos a que salga el glomerulo del glomerulo del filtrado por otro lado esta presión osmótica que está dentro del glomerulo en realidad es la presión osmótica del trauma que hay en el glomerulo menos la poca presión osmótica que existe adentro de lo que ya ha logrado pasar por el por el filtrado que no estaba en la en la figura anterior ya lo podemos escribir en términos matemáticos ya así pero vamos a ver donde vemos estas presiones entonces tenemos primero que nada esta presión la glomerular sería más o menos equivalente o sea no sería más o menos equivalente pero la presión sanguínea pero tiene valores distintos y hay una presión que se opone a eso es que en la medida que se va filtrando se va generando una cierta presión en la cápsula de Bowman el producto del filtrado que se va a oponer a eso ahora eso esa presión es bastante baja por otro lado la otra parte de la ecuación es la presión osmótica del capilar es la presión que ejercen los solutos acá tratan de retener el líquido el agua principalmente y que se opone a la filtración y tenemos otra presión osmótica que baja digamos acá al lado de la cápsula de Bowman hay poco soluto pero que va a tender a promover también el ingreso de soluto por osmosis ahora si hacemos aquí hay que imaginarse un poco este sería como un gráfico del cambio la fuerza de presión respecto a la arteria eferente y la arteria eferente en un cierto tiempo X la presión que hay al interior del cilar es alrededor de 50 milímetros de mercurio la presión arterial bueno si quisiéramos ponerle un valor hay que ustedes han tomado alguna vez la presión arterial no vale que un valor de 100 milímetros de mercurio es un valor promedio pero adentro el glomérulo es menor es decir si volvemos al esquema del glomérulo acá la presión arterial es decir la presión a la llegada acá es como alrededor de 100 y por acá es a la mitad ahora eso es una razón práctica porque estos capilares son tan pequeños si tuvieran la misma presión arterial que las arterolas grandes acá se reventarían y como es que cae esto aquí a la mitad bueno resulta que la arteriola aferente tiene una cierta musculatura lisa que si se contrae a la entrada del capilar va a generar una caída en la presión y eso forma parte del sistema de control de esta presión al interior del glomérulo glomérulo y esto puede ser regulado tanto por la contracción de la arteriola aferente y eso baja la presión la dilatación obviamente va a aumentar la presión pero también en la arteriola aferente también hay musculatura lisa y también va a regular la presión que hay al interior del glomérulo entonces en general nosotros tenemos un sistema que lo vamos a ver más adelante que controla esos valores de presión arterial y procura mantenerlo del orden de los 50 milímetros de mercurio de manera tal de que se mantenga constante esta filtración bueno ya llegamos a la hora del término de la clase pero me quedan un par de minutos para terminar de explicar esta diapos o sea las dos diapos que me quedan o tres diapos bueno de la misma manera entonces cuando esta presión puede variar tanto si se contrae o relaja la arteriola aferente o si se contrae o relaja la arteriola eferente así que en general podemos considerar que esto es una presión constante y es alrededor de 50 milímetros de mercurio pero también hay una presión que se opone la presión de mótica al interior de la cápsula de Bowman que se opone a esto y que es alrededor de 10 milímetros de mercurio entonces en realidad tenemos una cierta valor de presiones en esto de alrededor de 40 ahora esta presión no es instantánea las presiones que se van teniendo acá porque aquí estamos teniendo teóricamente de cero es decir de que no hay filtrado en la medida que vaya pasando filtrado a la cápsula de Bowman estas presiones van a ir aumentando acá y en el caso de la presión osmótica claro no tenemos se va a ir llenando los capilares se va a ir llenando la cápsula de Bowman y va a ir aumentando esta presión ahora el valor que tiene la presión osmótica alrededor en los capilares es alrededor de 30 entre 30 y 40 milímetros de mercurio y resulta que la presión osmótica de lo que ha logrado pasar de filtrado al interior de la cápsula de Bowman como hay muy pocos solutos podemos considerarla en términos prácticos del cálculo prácticamente cero por eso que en la primera presentación de esta ecuación por acá atrás aquí se despreciaba totalmente el término entonces acá en esta ecuación para ser más formales tenemos que ponerlo y es muy cercana a cero porque es poco la cantidad de soluto presente y una vez que y no se alcanza a acumular porque va a pasar inmediatamente al resto de los túbulos al túbulo aproximado en este caso de la nefrona entonces como habíamos mencionado hace un rato estos valores no son instantáneos sino que hay un cierto tiempo que se estabilizan las presiones al interior del glomérulo y bueno la suma de todas estas presiones medidas como milímetros de mercurio da un resultado de una presión neta de ultrafiltración de alrededor de 10 milímetros de mercurio pero esto es en términos de las fuerzas y en la próxima clase vamos a ver más en detalle la filtración para los distintos elementos que tienen que ver con la sangre entonces esto sería la clase de hoy jóvenes me alcanzó relativamente bien el tiempo a pesar del atraso ya bueno no 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 Gracias.